Como todos sabrán, estamos en octubre, el mes del terror. Hoy les traemos una pequeña historia. La historia se llama Las Gemelas. Quizás lo más escalofriante de esta historia es que es real y ocurrió en los años 90 en Francia, donde una mujer tuvo gemelas, dos pequeñas rubias de ojos azules. Su madre siempre las sobreprotegió, hasta que un día, cuando las gemelas tenían 7 años, quisieron llegar solas al colegio. Su madre de mala gana aceptó y las dejó a unas calles. Antes de llegar a la escuela, las gemelas estaban cruzando la calle cuando fueron atropelladas por un vehículo. Ellas murieron al instante. Su madre tardó muchos años en superar esas muertes, pero por fin las superó y quedó embarazada nuevamente, otra vez de dos gemelas. Al nacer, su madre veía reflejadas en las nuevas gemelas a sus dos antiguas hijas. Por lo tanto, se juró a sí misma cuidarlas por siempre. Siempre las acompañó hasta la puerta del colegio, hasta que las gemelas tuvieron 15 años. Ya les daba vergüenza llegar a la escuela con su madre, por lo que ellas y su padre convencieron a la madre para que las dejara ir solas. Su madre de mala gana aceptó y las dejó solo a unas calles. Pero esta vez les dijo que tengan mucho cuidado. A lo que las gemelas respondieron, lo sabemos mamá, ya hace 25 años de nuestro accidente. Su madre, tres días después, se suicidó.